La Reina de las Nieves. Primera parte. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, en lo alto de dos casas tan juntas que casi se tocaban, dos grandes amigos que vivían allí. El niño se llamaba Kay y la niña Gerda. En verano cuidaban de las rosas blancas y rojas, que crecían en sus macetas y charlaban con las ventanas abiertas. Al llegar el invierno, escuchaban las historias de la abuela de Gerda, quien les contaba el calor de la lumbre. Una tarde de diciembre, en que soplaba una fuerte ventisca, la abuela les dijo, Quedaos en casa y guardaos bien de la Reina de las Nieves. Seguro que en estos momentos está ahí afuera. En el mismo ojo de la tormenta, con la cara pegada al cristal, Kay distinguió su rostro, blanco como la nieve. Llevaba sobre el pelo una corona de hielo y los ojos le brillaban como las estrellas en invierno. La Reina lo vio y le sonrió. Pero Kay se asustó y apartó enseguida la mirada. En ese instante notó una punzada en el ojo y otra en el corazón. La Reina de las Nieves le había clavado sus esquirlas de hielo. Y ya no volvería a ver lo bueno en nada ni en nadie. Abuela, dijo Yerda pasados unos días. ¿Por qué está Kay tan de mal humor? Me hace rabiar y luego se echa a reír. Kay ya no quería jugar con Yerda. Las flores son cosas de chicas. Los cuentos son niñerías. Se burlaba. Y ahora salía a jugar con los mayores en la plaza de la catedral. Una tarde vio pasar un magnífico trineo de plata. ¿No me reconoces? Preguntó la Reina de las Nieves que lo conducía envuelta entre pieles blancas. ¡Siéntate conmigo y te llevaré de paseo en mi trineo! Kay no había visto nunca nada tan hermoso. La reina se agachó para plantarle un beso helado en la frente. Y ambos partieron entre un remolino de nieve, cruzaron las puertas de la ciudad y se alzaron por los aires, ascendiendo cada vez a más velocidad, hasta que llegaron al mismísimo palacio de la reina. Kay desapareció sin dejar ni rastro. Solía tirarse en trineo por el río helado, comentaron los muchachos de la plaza. Es posible que se haya ahogado al romperse el hielo. A nadie excepto a Yerda le importaba la suerte del niño. Cuando llegó la primavera, Yerda bajó al río. ¡Devuélveme a mi amigo! Suplicó. ¡A cambio yo te daré mis zapatos nuevos! La niña lanzó al agua sus bonitos zapatos rojos, pero el río se los devolvía una y otra vez. Quizás no los esté arrojando lo suficientemente lejos, pensó. La niña entonces saltó a una barca para lanzarlos más lejos, pero la corriente la arrastró, sin remedio, río abajo. ¡Ojalá me lleve a donde está Kay! Pensó para consolarse. Al final la barca encayó en un recodo, donde una viejecita trabajaba en su jardín, al lado de una casita. ¿Te ayudo a salir? Preguntó la anciana. Yerda se bajó de la barca mientras se la sujetaba a la orilla. ¡Pobrecita! ¡Ven y descansa un poco! ¡Qué niñita tan linda! Y si me la quedo para siempre, pensó de pronto la viejecita. Peinó con gran cuidado los cabellos de la niña para robarle todos sus recuerdos. Y la dejó dormida en la casa. Cortó incluso todas las rosas del jardín, para que al verlas, Yerda no se acordara de las macetas que había en la propia casa. La viejecita era muy buena. Yerda vivió feliz a su lado. Si bien a veces le parecía que le faltaba algo, hasta que una mañana de verano, se fijó en un sombrero que tenía un precioso dibujo de rosas. Y de pronto recordó. ¡Rosas! ¿Qué? ¿Pero qué hago yo aquí? Exclamó la niña. Se alejó a toda prisa de la casa y atravesó un bosque con lágrimas en los ojos, hasta que tuvo que parar para descansar un rato. Un cuervo muy curioso se posó entonces a su lado. ¿Por qué lloras, niñita linda? Le dijo el cuervo. ¡Ay, cuervo querido! Busco a mi amigo Kay. ¿No lo habrás visto? Gerda le contó su historia y el cuervo le escuchó con mucho interés. Y luego le dijo entre grasnidos. ¡Puede que lo haya visto! Verás, nuestra princesa se casó hace muy poco. Puso un anuncio buscando marido, pero luego rechazó a todos quienes se presentaron, hasta que llegó un muchacho de pelo castaño y botines negros, que chirriaban al andar. Comentó el ave. Kay tenía unos botines nuevos y presumía de ellos continuamente, exclamó Gerda. El cuervo prosiguió. Le dijo a la princesa que solo quería conversar porque había oído hablar de lo inteligente que era. Obviamente la princesa se sintió tan halagada que lo eligió a él como esposo. ¡Qué suerte! Dijo Gerda con un suspiro. ¿Crees que podría verlo? Sé cómo entrar al palacio. Te enseñaré el camino. Respondió el cuervo. Pero será mejor que esperemos a la noche. Si te ven los guardias o los criados, con esa ropa tan vieja no te dejarán ver ni al príncipe ni a la princesa. Añadió el cuervo. Es así que el cuervo voló a las cocinas de palacio, primero para traerle un poco de pan a Gerda. Y esa noche la llevó hasta una puerta que había a los pies de una torre y subieron juntos las escaleras. Arriba encontraron una habitación magnífica con dos camas enormes con forma de lirio, uno rojo y otro blanco. La princesa dormía profundamente sobre el lirio blanco. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. Gerda miró hacia la otra cama. Creía que el corazón le iba a estallar. Se acercó al muchacho que dormía en ella y le preguntó con un susurro. ¿Eres tú? ¿Qué? ¿De ayer por fin? No te pierdas mañana la segunda parte de esta historia. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!